Muy bonito, muy organizado, era algo que se venía a venir desde hace mucho tiempo e igual ha venido haciendo un muy buen trabajo con el señor Andrés Ubaque que es el administrador actual del conjunto y pues agradecerle a él por tan bonito gesto con la comunidad. ¿Qué tal le parece la participación de todos sus vecinos, que todos estén el día de hoy aquí compartiendo y pues que así se creen relaciones también muy cercanas? Exacto, se ve ese compañerismo, se ve una integridad en los vecinos, se integran mucho con la comunidad y también con el apoyo de Andrés. Bueno, la invitación por supuesto y el mensaje para todo Facatativa para que así como este conjunto ha demostrado unidad, acción comunal, en Facatativa se pueda ver más constantemente esta situación y pues que así puede mejorar nuestra situación también. Bueno, pues que deseamos más unidos, que tengamos siempre ese compromiso de amistad, de no traer como conflictos, sino que la unión, más que todo unión entre vecinos y como si fuéramos una familia. Gracias a ustedes. Es un evento muy importante, un evento que hace que todo el conjunto esté más reunido, sobre todo que vemos todo el apoyo de todos los residentes y pues bueno, es un evento tanto familiar y pues tiene mucha convivencia. Bueno, Andrés nos cuenta que usted hace parte de una parranda ballenata y que el día de hoy se van a estar presentando aquí en el conjunto. ¿Qué los impulsa a ustedes a venir a participar en esto se ve? Pues bueno, más que todo es para promocionarnos, somos un grupo muy bonito la verdad, somos un grupo que llevamos mucho tiempo tocando y pues para impulsar también a los muchachos a que el instrumento se puede tocar, que hay muchos muchachos que tienen mucho talento y pues la posibilidad hay muchas. Y pues ahorita es para incitarlos a que estoy en un grupo, soy perteneciente a un grupo que es acá de Facatativa y pues bueno, para que los muchachos tengan como ese impulso a que tengan un futuro en la música. Bueno, así como usted lo dice, el mensaje es para los jóvenes, pero pues también me gustaría que le diera un mensaje a toda la comunidad en general para que así como Portofino se ha puesto la 10, como le digo todos los días, todo Facatativa se la ponga y podamos trabajar en acción común. Sí, claro, la idea es que todo Facatativa nos apoye y pues sobre todo que no solo los muchachos, sino toda la población de Facatativa y pues nacionalmente también nos apoyen. Bueno, ustedes son vecinos aquí del conjunto, quiero que me cuente por qué decidieron el día de hoy asar la carne para el árbol. Pues sobre todo era para colaborar con la comunidad y dar un punto positivo. Bueno, ¿por qué ustedes creen que estos eventos hacen que la comunidad se junte un poquito más y se esfuerzan tanto pues por prestar un buen servicio en la comida? Uno se integra, uno se integra con la comunidad, uno se conoce entre vecinos, por ejemplo, habemos muchos que no nos conocíamos. En el caso de nosotros, pues al asar todos se van a acordar de quiénes fueron los que asaron la carne. Esto integra mucho a las personas. Aparte la comida hace que las personas estén como más amenas, más alegres. Entonces en dado caso pues tomamos la decisión de asar la carne. Así nos estemos disfrutando, pero aquí estamos haciendo algo bueno. ¿Cómo ha visto la participación de la comunidad de este conjunto a esta celebración? Pues la unión del conjunto se ha como expandido más. Ya la gente no tiene tanto miedo de socializarse y pues su comunicación es mejor. Bueno, también me gustaría que le dieran una invitación a todos los facatativeños para que en sus barrios realicen estas actividades para que la comunidad se integre. Pues una invitación muy grande. Yo no soy de Facatativá, yo soy de La Horada, pero hace muchos años vivo acá en Facatativá. Me siento de Facatativá y vea, así la pasamos aquí en el conjunto Portofino. No podemos decir que somos ajenos porque todos aquí nos cuidamos los unos a los otros. Muchísimas gracias. Bueno, como mucho. Muchas gracias. Este es el mensaje y el llamado que hace la comunidad de Portofino para que en Facatativá se realice una verdadera acción comunal. Mientras tanto yo me quedo aquí gozando de la buena comida, disfrutando de la buena música y pues el llamado, por supuesto, es a que trabajemos en comunidad para mejorar nuestro municipio. Con la cámara de Alejandro Torres para Infórmate Más, Alisor Impa. Gracias.